¿Cómo están amigos de Brothers? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Queyico. Yo soy Asher y estoy acompañado por mi primo Manolito. ¿Qué tal amigos? De nuevo juntas. Bien Manolito, ¿por qué me trajiste condón? Te traje condones en formato pastelillo. Que Gansito aquí viene a proponernos una versión gold de uno de los pastelitos más populares e importantes de México y Estados Unidos. Pues mejor le hubieran puesto ya Gansito Sensitive. Puede ser. Invisible. Ultrasense. Ultrasense. Bueno banda, esto es Brother Queyico. Sí está muy sensual, Manolo. Sí está muy sensual acá el Gansito Gold. Sensualité. Pues es una medida, yo diría que un poquito abajo del estándar. En medida condón, obviamente. En medida pastelito creo que es el normal. Sí, y de hecho fíjate que a mí me sorprende ver que Gansito. Gansito, 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 Gansito. Gansito es tu amiguito. Es el primer éxito de Marinela, que básicamente es bimbo disfrazado. Básicamente, y Marinela viene de Marielena. ¿Quién? Marielena. O sea, era la hija o algo así. Era la hija del dueño de bimbo, fíjate. Y la de San Marinela. Y de ahí viene la propuesta de nombre para esta marca dentro del mismo bimbo. Sí, o sea, es uno de los fundadores de bimbo. Haciendo su propia competencia. ¿Qué pedo? Es como si Brode hiciera... Brode 2. ¿Brade? Brother. Es como si hiciéramos... No, ahora vamos a hacer un canal otro de videojuegos que se llame Brade. Videojuegos con B grande. Puede ser videojuegos. Ahora, ¿tú sabías que, por ejemplo, así como Marinela es a Marielena, ¿sabías que Ricardo Lino es Nicolinas? No es cierto, Manolo. Oigan, fíjate. No, y Sonrix es Sonia Rico. El biche fundador de Marinela, su primer éxito en el 57, fue precisamente Gancito, que... Ganchito, Ganchito. Vamos a tener en el futuro algún... Ojalá y tengamos a estos reyes del snack mexicano. O sea, a mí me gustaría ver, por ejemplo, de Marinela, pues tenemos Ganchito, tenemos Chocoroles, tenemos también Pinguo. Pingüinos en la cama, incluso fue utilizado por Arjona para escribir una canción, no tan exitosa, pero pues yo me imagino unos pingüinos Marinela en la cama y qué desastre. Qué desastre. El pobre Edredón nunca se le va a quitar esa mancha al Edredón, nunca coman pingüinos en la cama. Yo pasé por todas esas etapas, fíjate. De niño me acuerdo que cuando más papada tuve, fue por los submaros. Andabas de voz, nada. Era por tanto submaro de vainilla que cuando te decían de fresa decías, trágatelos, puerca. Ah, el de fresa es muy conservador. Yo era más submaro de chocolate. Sí. Más de ese, pero sí, fresa siempre es mi última opción. De hecho, el mexicano conoce el Twinkie como submaro. Eso se me hace importante porque pues en todo el mundo es Twinkie. Que ya llegaremos al análisis de submarino versus Twinkie, pero yo siempre la gran diferencia que vi en esos pastelillos es la panza sudada del Twinkie y la panza seca del submaro. Ahora, claramente solo estamos haciendo tiempo porque el quejico de hoy solo tiene un pinche pastelillo, pero es una variación de gansito, que qué raro porque llegue primero a una variación que el gansito original. Eventualmente tendremos al gansito original aquí en quejico, pero ¿te parece, Manolo? Si vamos disfrutando de... Órale. Ojalá y no salga como el único video que hay en YouTube de unboxing de esta madre que estaba puteadísimo y el pastelillo. Aquí nosotros lo que hicimos es lo refrigeramos bastante tiempo para que justamente... Manolo, excelente. El ganso... No es que yo sea fan del gansito congelado, pero sí frío. Sí frío porque cuando ustedes refrigeran el ganso sin albur, porque suena hiperalbur, les da este terminado. No se pegue en la envoltura. No, mira, quedó bello, bello. Porque neta el unboxing ese de YouTube se veía asquerosísimo. Sí, ni se antoja. Este ganso se ve... Se ve antojable. Aquí estamos... ¿Qué tiene diferencias este ganso gold? Bueno, aquí te ofrece una nuez y una cereza. Mira, hicieron una de nuestra playera, como que los inspiró para... Nuestra playera les inspiró para ponerle ahí unos rombos negros. Ajá. Órale, Siben Brode, ¿eh? Si lo ve, saludos a la Secretaría de Salud. Dice... Siben Keyiko. Exceso calorías, exceso azúcares, exceso grasas saturadas. Habrá gente que va a la Nakel, Manolo, y que diga... ¡Ay, no, no! Oye, a mí lo que sorprende es que no diga Fue una lauda en el Etika. Sí, se mamaron, ¿eh? Secretaría de Salud, ¿qué pedo? ¿Qué te traes? Saludo a Hugo. Saludo a Hugo. HL, HL. Oye, Manolo... Es cierto, la cuenta de Twitter de Gatel parece como de batería de coche, ¿no? Ay, Manolo desayunó. Yo creo que... Este, payaso, ¿eh? No, pues era... Este, yo extrañaba hacer Keyiko. Es de mis dios favoritos. Mira, mientras Asher está deleitando, les voy a decir lo que contiene. Contiene gluten, huevo, nuez, leche, normal, nada... Nada... ¿Paterna? No, no, no. Es de la otra. Y soya. ¿Qué sabe? Tú eres cerecista. Asher es un gran cerecista, pero yo conociéndolo de toda la vida, creo que esta no es precisamente el formato que a él le gusta la cereza. Fíjate que durante... Durante una breve época, porque Gancito es chido, pero claramente llega una edad en la que ya te mudas a Chocorrol y de ahí ya no sales, ¿no? De hecho... ¿Verdad? De niño, el momento en el que dejas de mamarte Chocoroles es cuando ya ves muy flácida tu piel de... del brazo. Y una de las... Bueno, sumando a tu tema Chocorrolista aquí, creo que lo que nos cautivó en Chocorrol fue cuando el barman ese en el comercial prepara un Chocorrol. ¡Ah, lave! No, güey. Yo en ese momento puse en duda todo y dije... Digo, cuando en los noventas México vivió para el barman, todo eran barmanes. Todo, todo era... ¡Ah, el que te sirve el dueño! Algo muy chido del Gancito es que cada que se te antoja un... ¡Me canso! ¡Gancho! ¡Gancho! Es por precisamente esta cubierta chocolatosa y a menudo escuchas que la gente te dice cosas como ya no sabe igual. No, güey. Marinela ha tenido que estar bordeando hasta poder... hasta que Secretaría de Salud lo permita seguir vendiendo al punto en el que ahora ya no pueden ponerle a tu tío Gancito, güey. O sea, la fórmula se ha reformulado un chingo de veces precisamente porque pues tienen que entrar dentro de estas normas. Entonces, pues no, no sabe igual ya. Entonces, subo ajustes en la fórmula. Esto nos aporta... Bueno, dice 19 DIC. Ahí, no sé qué sea DIC. Pero estoy tratando... Creo que es un mes. Creo que es un mes. Nos aporta 250... 205 calorías. ¡Alabé! No, pues una... una hora de Ring Feed Adventure son como 200. Ya me las mamea así en uno solo. De una sentada sin alburgo. Oye, este... Manolo, te doy una mala noticia. Me gustó. A ver, échale. Sí. Me gustó, güey. Siento yo que la segunda mordida te ha cambiado un poco la perspectiva. O sea, es que también el Gancito a veces de fresa... La mermelada esa de fresa tiene buen sabor, pero hay un punto en el que cansa, ¿no? Es que algún detalle con ganso es que si encuentran un Gancito en su punto, o sea, ¿cuál es su punto? Cuando le la... Digamos que el esponjadito del pan no te sabe como esponja de trastes, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a la mermelada en sí. Cuando les toca un ganso medio viejón, ni la mermelada salva el ganso. Te digo algo chingón. Dato curioso. Si ustedes, desde niños, fueron fans de la neomelubrina, la mermelada de esa de cereza le da un llegue a la neomelubrina. ¿No sientes ahí el...? ¿Verdad que sí, güey? Como abredón. Ándale, está bien, abredón. Así, ahí los que son fans del jarabe de niños creo que se van a encontrar en Gancito Gold. Yo creería que... A ver, pros, ¿qué le ves? El nombre sí se me hace muy de condón. Lo de Gancito Gold, no sé de dónde verga se lo sacaron. Ultrasense. Sí lo hubiera... O sea, ya yo me hubiera ido con Gancito Sensitive, pero claramente nos quieren vender a... No necesariamente a los niños, les quieren vender a la banda adulta y yo creo que se quieren hacer precisamente de todos estos que creen que porque es muy elegante su pinche etiqueta de su paletota, esa mega, o magnum, o... Aparte también... No engordan, nomás porque es muy elegante. Aparte ya, nomás porque trae nuez y es gold. No, y aparte en voltura, en voltura... Bueno, es nuez o almendra, según yo es nuez, ¿no? Seguramente tiene una explicación de marketing el tema de vender un producto con un diseño supuestamente elegante como aspiracional. Yo en este caso, yo le hubiera puesto Gancito Cherry o Gancito Cereza o algo así. Ah, mira, perdón, si tiene nuez. Es nuez. Y, pues, la neta es que... Gancito Cherry, yo solo había probado variantes de ganso. Bueno, el doble de chocolates era mi favorito. Ya no sé si lo sigan produciendo. También estaba el Red Velvet que se salió creo que el año pasado ten como a finales. No, y volvió locos a los fans de Cheesecake Factory. También Star Wars Red Velvet. ¿Cuál era esa? ¿La que era como Red Velvet? Sí. ¿No? Entonces, como que vino el auge del Red Velvetismo, pero... Red Velvet-sismo. Yo no fui tan fan de ese Gancito en su momento. Este lo... Me está costando. Me está costando aceptarlo porque me aburre. Me aburre como a la mitad. Sí. Claramente nos aburrió a la mitad. Yo diría que si el Gancito original sería como un 8, 7, dependiendo de a quién le preguntes. Ándale. Porque un 8 ya te habla de algo bastante estable. No, es un pan de 8. Yo diría que este es un 7 y podría bajar a 6.56. Más bien, a mi gusto personal, creo que le vamos a poner un 6. Órale, órale, 6 está bien. Número que usó Roberto Carlos. O sea, y pasó. O sea, un 6 es que aprobó. Aprobó, man. De panzazo. Pero sí pasó. O sea, sí es algo que sí te chingarías. Era como el profe de educación física que te ponía 6 nomás por llevar a Air Max. ¿Te pasó eso, güey? Alguna vez. Oye, Manolito, ¿tú qué le das? Es que faltaba mucho, pero sí me gustaba hacer deporte. ¿Sí? ¿Mucho? Pues con buen tenis y con converse nunca jueguen básquet con converse porque, joder, pobre tobillo. Oye, le atinamos a que la jueza de hierro estaba justo fuera y digo fue raro, yo creo que no estuvo esperando, pero dejó un 4 puesto de pura envoltura. Y lo veo alto, ¿eh? Lo veo alto para la jueza. El C4 yo creo que probándolo se hubiera bajado hasta un 3, quizás 2. No, y la ofendió que hicieran una variación de Gansito. Yo creo que ella conservadora del Gansito clásico. Dejó ahí su 4. Dicen que tal vez para el próximo OK, Jiku ya está acá de regreso con nosotros. Pero, pues, Manolito, dentro de las variaciones de Gansito, si te dijeran Red Velvet o esta, ¿cuál te ibas? Yo creo que yo Red Velvet, hijo. Posiblemente me acaba con Red Velvet. Polky, ahorita a ver este que se chingue el último que nos queda, pero, pues, 12 pesos me parece, pues, ahí un manjarcillo aceptable. Está bien, casi medio dólar. De temporada. Alguien que me explique ahí el tema del marketing. Ustedes decían que Gansito en Estados Unidos es una locura, ¿no? Una locura. Una locura. Y aparte allá sí les permiten tener todavía al mecanso. También por ahí leí un rumor, no sé si sea verdad, que Gansito patrocinó a Ontario's Goose Game. ¿Es verdad? Tal vez. No sabemos, pero lo que sí sé es que patrocinó los primeros números de Club Nintendo y que estaba Gansito ahí handshakeando con Mario, verdísima. Sí, cierto. Verdísimo. Es que Gansito, o sea, el primer logo este como del ganso de cuello delgado y pico pues también así como Hay varios, ¿eh, Manolo? Ese que ya nos tocó a nosotros ya es como el tercer rediseño. Órale. O sea, empezó siendo creo que un ganso de foto real. Es que por el año que mencionas comenzó 57, si no mal recuerdo, en este caso mi papá tenía 7 años, o sea, ya iba a nuestros jefes les tocó también crecer ser niños con el Gansito y ahí sigue, ¿no? No tengo cifras de cuánto venda pero sí lo veo bastante fuerte en cuestión de ventas en México. Sí, yo creo que 57, el año 57 fue el boom global en el cual probablemente muchas marcas se dieron cuenta de que si tú le añadías una mascota tu producto iba a vender más y obviamente pues todo el tema de Disneyland el que fuera inaugurado cercano a esas fechas recordemos que aquí también en México pasaban en la tele el tema de Disneyland el programa este donde pues básicamente era un comercialote para que fueras al parque sin Gansito no existiría Twinkie Dalmata no existiría Chocotorro Flippy inclusive Bimbo tú decías que el nombre tiene que ver con Disney, ¿no? Sí, porque es al parecer como un juego de palabras entre el Bingo el juego la lotería tal cual y Bambi el personaje tan popularizado por Disney y que de ahí viene Bimbo según información de su página yo pensé que era otro de tus pinches nombres era Viñuelo no, Bimbo viene de ¿qué sería? Víctor 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 mal escrito Víctor Bolainas Víctor Manuel Bolainas de ahí viene Bimbo saludos saludos al buen bolo Alexis oye Manolito pues un placer estar de regreso aquí contigo aparte regresamos no solamente con un gansito edición especial sino con playeras muchachos disponibles ya en Labro de VG Shop en Mercado Libre ¿crees que hayamos sido los primeros traviesos que pusieron el etiquetado en playeras? no, ¿verdad? seguramente no, no creo seguramente ya ves que son bien calientes algunos exceso de pito exceso exceso de testosterona exceso de mentero no yo creo que no somos los pioneros sin embargo es la primera playera de Keyiko en Brode así que así es vayan ya a la shop ahí en Mercado Libre disponible ya oye Manolito un placer estar aquí contigo compartir este pastelillo las próximas semanas les prometemos que ya a partir de ya vamos a tener contenido pues obviamente que tiene que ver con diciembre se dice hay rumores de que va a haber mucho contenido que tiene que ver con la cena navideña y la chingada oye si ya hay que meterle salado a Keyiko si ya basta para que no se le un palagaro mucho cereal pero Ganchito merecía Ganchita gracias Manolito un gusto besos gracias a Folquitos en las cámaras banda recuerden tenemos nuevos episodios de Keyiko todos los domingos y pues si no han visto los episodios pasados ahí tenemos bastantes que hicimos de Ayogüen hicimos unas catas de pan de muerto perrísimas y disfruten recuerden en la shop esta playera la primera de Keyiko banda yo soy Asher tengan un excelente fin de semana pásenla increíble descansen traguen mucho hagan pinche ejercicio recuerden aquí en Keyiko siempre antes de Phone Aloud es hagan pinche ejercicio porque si no les van a crecer los senos los senos y panza crece Pito desaparece banda yo soy Asher y por supuesto Phone Aloud que se hagan pinche ejercicio